Muchísimas gracias por acompañarnos desde la sala de redacción de la prensa gráfica en este miércoles 15 de mayo. Soy Asi Dávalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. Un hombre fallecido y tres lesionados dejó un aparatoso accidente de tránsito. Esto ocurrió este miércoles sobre el kilómetro 58 de la carretera Panamericana en la jurisdicción de Apastepeque, en San Vicente. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8 y 30 de la mañana en las cercanías de una gasolinera. El fallecido fue identificado como Fernando Alfonso Figueroa Chávez, de 33 años de edad, quien tras el impacto quedó debajo del vehículo atrapado entre los hierros. Figueroa residía en Lourdes Colón. La policía dijo que la inspección realizada en la escena apunta a que él conducía a velocidad inadecuada. El Museo de Historia Natural de El Salvador descubrió fósiles de peces, hojas, grama y otros elementos vegetales en el municipio de Paraíso, en Chalatenango, durante excavaciones realizadas en este mes de mayo. De acuerdo con los expertos, ahora se sabe que en esa zona del hallazgo existió un cuerpo de agua hace aproximadamente 2.5 millones de años, gracias a las características del lugar y su ubicación. Los expertos dijeron que existe la posibilidad de que en el lugar existan más fósiles. Los paleontólogos agregaron que para estudiar más profundamente los materiales descubiertos, se pedirá apoyo a especialistas nacionales en el área de ictiología y se contactará con paleontólogos especialistas extranjeros. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Sirín terminará sus cinco años de gestión en la presidencia de la República con números negativos. La población lo evaluó con 35% de acuerdo con la última encuesta realizada por Sir Gallup. Su imagen contrasta con la del presidente electo Nayib Bukele, quien llegará al poder con el 76% de imagen favorable. La Alianza Nuevas Ideas-Gara tiene las simpatías del 25% del electorado y casi 7 de cada 10 entrevistados confía en que el nuevo gobernante cumplirá con sus promesas. El senador republicano Lindsey Graham presentó este miércoles una propuesta legislativa que busca reducir el número récord de familias migrantes que viajan desde Centroamérica a Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo. El proyecto de ley permitiría al Departamento de Seguridad Nacional de HS, por sus siglas en inglés, deporte inmediatamente a la mayoría de los menores no acompañados de América Central que llegan a Estados Unidos. Además, duplicará el número de jueces federales de inmigración para decidir más rápidamente los casos de asilo. A pesar de que la medida puede ser aprobada en el Senado, donde los republicanos cuentan con la mayoría, es poco probable que tenga éxito en una cámara baja controlada por los demócratas. Es un gusto habernos acompañado vía Facebook Live. Que tengan una excelente noche y nos vemos luego.